Los candidatos con Gavilancita 56 TNT La verdad no le conozco Señorita Paulina Marín Compañera de trabajo Tal vez serán familia A la señorita no le conozco Bueno caballero Tal vez otro candidato Luis Alfonso Amoroso Mora Eres alcalde de Tunguragua Claro a don Luchito Amoroso A don Luchito Amoroso que es Don Luchito Amoroso que es Como que le dicen el apodo del borrachito Ay claro Él hizo el puente ese que es al lado del mall Él inauguró ese puente Claro Bonitos recuerdos en ese puente Buente Ah ah Bonitos recuerdos Bastante nostalgia Perfecto caballero Y el alcalde que tenemos ahorita El señor Javier Altamirano Que otra vez nuevamente Se está postulando para la candidatura Otra vez Disculpe quien dice Y si estaría entonces en la En la candidatura Como es en la alcaldía Claro caballero Él es el que está haciendo Todas las obras aquí en Ambato Ah Ya 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 sé cual dice usted El que vota haciendo todo Puro hueco de Ambato No caballero Obras caballero Obras se llaman esas Si dirále que me pague Me debe dos jueguitos de llantas Me debe Dos juegos de llantas Y por qué Claro no ve que yo vine Esa noche vengo del trabajo pues Y el man ya ha hecho huecos Entonces Yo como venía de trabajo en la noche No me percaté Como estaba de mañana Estaba bien hecho Las calles bien palimentadas Y en la noche vengo Y me cago en el hueco Chao Marchó las dos llantas Ay que pena con usted caballero Así nomás Claro Eso dirále que Me tiene que pagar Un par de Juegos de llantas Nuevas No Chau 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 Gracias por ver el video